El campeón nuevamente en Jalapa Después de una larga espera, el piloto veracruzano Mario Farfán, ganador de innumerables campeonatos regionales y nacionales de motocross, ha vuelto a Jalapa. Después de 22 días en la ciudad de Mazatlán, donde sufrió una caída durante su competencia en la quinta fecha del campeonato nacional de motocross, el pasado 13 de abril, que le ocasionó una severa lesión en la columna vertebral. Tras una delicada operación y casi tres semanas de recuperación, fue posible trasladar a Mario Farfán vía aérea a la ciudad de Jalapa, gracias al valioso apoyo de gobierno del estado de Veracruz, en especial al licenciado Antonio Nemi, titular de la Secretaría de Salud. Leandro Luna, entrenador del deportista jalapeño, nos comenta. Bueno, ya estamos en Jalapa, queremos agradecer a nombre de la escudería Luna Racing, a todas las personas, compañeros pilotos, familiares de los pilotos, a los aficionados y a la gente que tuvo a bien apoyarnos y seguir, darle seguimiento al tratamiento de Mario Farfán, a su cirugía, así también como a la decidida participación del gobierno del estado, al señor gobernador, don Javier Duarte de Ochoa, a su señora esposa, Karime Macías, a la Secretaría de Salud, al licenciado Antonio Nemi, a la Secretaría de Turismo, al licenciado Gary Grappa, a la Secretaría de Seguridad Pública, al licenciado Arturo Bermúdez, y al alcalde de nuestra ciudad, Jalapa, Veracruz, al licenciado Américo Zúñiga. Muchas gracias, hoy estamos aquí, esperemos una pronta recuperación para que podamos poner en alto nuevamente a nuestra ciudad y a nuestro estado. Gracias. Gracias. Para más deportes, Roxana Suárez.